Bueno gente, llegó el momento esperado, la comparación, el 1x1 esperado por toda la Humanidad Unida Dream Team 1992 vs el Dream Team del 2024 Obviamente esperé para que terminen los Juegos Olímpicos y ya que ganaron la comparación puede ser muy pareja Ya que los dos son equipazos, los dos son equipazos, ya sé que por uno nació el nombre Y yo creo que por uno terminó el nombre, se puede decir, pero bueno Me voy a fijar los quintetos que usaron cada Dream Team en su partido final de los Juegos Olímpicos El Dream Team del 2024 empezó de base Stephen Curry que viene de un partidazo en la semifinal haciendo 9 triples Escolta Devin Booker, la verdad que jugó muy buenos Juegos Olímpicos De alero Kevin Durant, no hay mucho más que decir A la pivot LeBron James, supuestamente a la pivot, pero se vio en el partido que jugaba de base Pero lo voy a poner de a la pivot como está puesto acá Y de pivot Joel Embiid Que quinteto amigo, que quinteto, obviamente voy a comparar los suplentes también Pero este es el quinteto que usó Para el Dream Team me tuve que venir a un video de los Juegos Olímpicos Porque realmente no hay una página que te lo muestre Pero si te ves el partido se ve claramente que jugó De base Magic Johnson De escolta Michael Jordan De alero Scottie Pippen De a la pivot Patrick Ewing Y de pivot Karl Malone O más de a la pivot Karl Malone De a la pivot Karl Malone Y de pivot Patrick Ewing Un equipazo Yo creo que la comparación la voy a hacer con su historial histórico Con lo que consiguieron en la NBA O ya sea FIBA Cómo, o sea, qué nivel tenían en ese momento en la NBA O si jugaban O qué, o sea, qué nivel de jugador tenían Su participación en esos Juegos Olímpicos Su nivel en esos Juegos Olímpicos Y contra quién se enfrentaron Eso es algo muy importante de discutir Porque realmente si te enfrentás contra dos carniceros O sea, el Dream Team de 1992 Lo que más se enfrentó fue Croacia con Petrovic y Kukoc Y hay una comparación que después la vamos a ver Que la cantidad de jugadores de NBA Que se enfrentó este Dream Team fue una locura Pero bueno Empecemos por la posición de base Que esto va a ser dificilísimo Tenemos a Magic Johnson Contra, obviamente, del otro lado Y el partido que jugó Stephen Curry Ufa, amigo Qué comparación difícil Magic Johnson tenía 35 años En ese entonces Stephen Curry también tiene 35 años Edad es la misma Magic Johnson dejó de jugar en la NBA En el 91 cuando llegó a la final contra Michael Jordan Y se retiró Pero decidió hacer una última participación en los Juegos Olímpicos Posteriormente iba a jugar algunos partidos en los Lakers Pero al pedo Stephen Curry sigue reactivo Diría que es top 6 mejores jugadores de la NBA actuales Así que como jugador actual me tengo que quedar con Stephen Curry Porque sigue jugando en la NBA Llegó a los play-in Hizo alta temporada en la 2023-2024 Realmente un jugadorazo increíble Un tirador único Sigue siendo el mejor tirador del mundo Y viene a ser campeón en el 2022 Así que como actualidad En el 92 Magic Johnson ya ni siquiera jugaba en la NBA Seguía teniendo talento Porque un año anterior había llegado a la final Pero yo como jugador Como jugador en el momento Me tengo que quedar con Stephen Curry Como jugador es mejor Stephen Curry A la historia como jugador Bueno Magic Johnson obviamente En ese momento era mucho mejor que Stephen Curry Actualmente en estadísticas Tiene 5 anillos Tiene 3 MVPs Tiene 3 Finals MVP Ya en ese momento era el mejor pasador De la historia Y de ese momento Todavía un John Stockton No se podría No se podía diferenciar de él Y Stephen Curry es verdad Que tiene 2 MVPs 4 anillos Y un Finals MVP Pero yo creo que estadísticamente Magic es mejor Después yendo a la participación De los Juegos Olímpicos Magic Johnson promedió 8 puntos por partido 2 rebotes 5 asistencias La verdad que no Obviamente que al ser alto equipazo No te podés Como se puede decir Destacar mucho Se puede decir Más por su edad Tampoco podía destacar mucho Pero bueno Obviamente lo que más se destacó En estos Juegos Olímpicos Fue en asistencias Que en la semifinal Contra Lituania Se mandó 8 asistencias Y en la final Contra Croacia Hizo 6 asistencias Pero en puntos Y en rebotes Nunca fue El líder Tenía muchos jugadores Mejores que él En ese momento Y yendo a Stephen Curry Es verdad que Estos Juegos Olímpicos Todo el principio Y los cuartos de final No tuvo buenas actuaciones No tuvo buenas actuaciones Y esas totalmente La verdad Realmente Stephen Curry No tuvo un buen arranque No jugó buenos partidos Tiraba muy bajo En promedios de triples Pero amigo Si nos vamos A la actuación Contra En semifinales Y finales Boludo Los dos jugaron bien En semifinales Y finales Pero Stephen Curry Amigo Jugando contra Serbia Un país que tiene Dos jugadorazos de NBA Tres con Misic Y Iban perdiendo Por 16 puntos En el tercer cuarto Arranca el cuarto cuarto Y el chabón Te mete 4 triples Boludo Me parece una locura Me parece una locura Ese partido Contra Serbia Que metió 9 triples En algún momento Tenía que aparecer Stephen Curry Es una leyenda De la NBA Y ese partido Apareció Y la rompió Y ya con ese partido Ya te diría Que es mejor Stephen Curry Pero no vamos Al partido A la final De los Juegos Olímpicos Amigo Y Stephen Curry Se manda 8 triples En las O sea Contando semifinal Y final Stephen Curry Hizo 17 triples Amigo Y en la final Partido parejo Contra Francia Partidazo Tan solo 3 puntos Arriba Estados Unidos El Dream Team Y el chabón Te mete 4 triples Seguidos Y el último triple No sé Cayéndose O sea Me parece una locura Stephen Curry Pero igual Como jugador En ese momento En ese entonces Yo creo que Y eso que tienen La misma edad En ese momento Magic Johnson Tenía 35 Stephen Curry Tenía 35 Pero me tengo que Quedar con Stephen Curry Bueno No sé si merece Comparación esto Pero bueno Estamos De escolta Tenemos a Michael Jordan Versus Devin Booker Devin Booker Actualmente Te lo pongo igual Top 10 Mejores jugadores Del mundo Te lo pongo Top 10 Pero en ese momento Michael Jordan Amigo Era el mejor jugador Del mundo Por diferencia Y sacando Las actuaciones En los Juegos Olímpicos En la NBA Venía de ganar MVP Anillo Dos MVP Ya tenía Ya venía de ganar Anillo Final MVP Ya había demostrado Que era el mejor jugador Del mundo Joven Con explosividad Y es verdad Que Devin Booker Llegó a la final En el 2021 Pero Michael Jordan Tenía muchísimo mejor Historial Y en ese momento Era mucho mejor Que Devin Booker Un Michael Jordan Con 29 años Joven Con un talento Increíble Que en esos Juegos Olímpicos Promedió 15 puntos Por partido Dos rebotes Cuatro asistencias Y Devin Booker Promedió 11 puntos Por partido Está bastante bien Para Devin Booker Jugó muy bueno Juegos Olímpicos Dos rebotes Tres asistencias No sé si tengo que hablar Mucho más amigo El show Que daba Michael Jordan Cada partido Que jugaba En los Juegos Olímpicos 1992 Todos Yo creo que O sea Era el Dream Team Pero toda Esa gente En España En ese entonces Lo iba a ver A Michael Jordan amigo Era el logotipo De la NBA Era Era como Michael Jackson Era como Que ibas a ver A Michael Jordan En esos Juegos Olímpicos Lideró puntos En las semifinales Y en la final Que es donde más se destacó Y en los partidos más importantes En la semifinal Hizo 21 puntos Contra Lituania Y en la semifinal Hizo 22 puntos Contra Croacia Donde Donde en la fase Donde en la fase de grupos Cuando gente Decía que no pasaba Contra Alemania Hizo 12 asistencias O sea Realmente Michael Jordan Estos Juegos Olímpicos Era una barbaridad Y es verdad Que David Booker Me gustó mucho El partido Contra Brasil Pero amigo No hay comparación Y en esta Me tengo que quedar Con Michael Jordan Sí o sí Bueno De alero Scottie Pippen Versus Kevin Durant Scottie Pippen Que venía de ser campeón Y una de las mejores duplas Junto a Michael Jordan Pero creo que Kevin Durant En este caso Va a ganar Esta batalla Esta comparación La va a ganar Porque Kevin Durant Dos finals MVP Dos anillos Uno de los mejores anotadores Venía siendo Viene siendo De la historia En OKC En Warriors En Brooklyn MVP Realmente No sé si hay comparación Con Scottie Pippen Los dos en esos momentos Es verdad que Scottie Pippen En ese momento Tenía 27 años Y Kevin Durant Tiene 35 Pero en los Juegos Olímpicos Kevin Durant Yo creo que Demostró más Es verdad que Scottie Pippen Hizo sus 9 puntos Dos asistencias Y 5 rebotes Pero Kevin Durant El partido Inaugural Contra Serbia Entra y te mete 6 de 6 en tiros Siempre aparece Cuando tiene que aparecer Contra Serbia Te mete un triple Ahí Acabando la posesión Contra Contra Francia También te mete un triple Acabando la posesión Siempre aparece Siempre te mete tiros Clutch Y es un jugadorazo Contra Serbia Metió un doble largo Para cerrar el partido Que fue un puntazo Siempre me acuerdo De ese tiro Y Scottie Pippen No era el mejor anotador El mejor anotador Era Barkley Y Michael Jordan Y Scottie Pippen Hacía sus asistencias En la fase de grupos Contra España Hizo 9 asistencias Contra Puerto Rico Hizo 8 asistencias Pero amigo No creo que hay comparación Para mí Kevin Durant En este momento Es mucho mejor jugador Que Scottie Pippen En esos Juegos Olímpicos Cromeando Casi 14 puntos Por partido 3 rebotes 2 asistencias El partido Contra Serbia Fue una locura Inaugural Y en este momento Tengo que quedar Con Kevin Durant La verdad que Kevin Durant En este momento Es mucho mejor jugador Con la edad que tiene Tiene 36 años Pero para mí Es mejor que Scottie Pippen A los 27 años Realmente O sea Puede estar parejo Pero por su actuación En los Juegos Olímpicos Y en la NBA Kevin Durant Yo creo que sigue Haciendo top 10 Y Scottie Pippen En ese momento También era top 10 Pero Yo creo que me tengo que quedar Con Kevin Durant Gente Bueno Dalapy Bot Supuestamente Porque LeBron James Juega de cualquier lugar Tenemos a LeBron James Versus Karl Malone Podría ser Una comparación Muy pareja Porque yo creo Que LeBron James Actualmente En la NBA Te entra En un top 10 Jugado He jugado En un top 10 O top 15 Y Karl Malone En ese momento Era top 5 Para mí De la NBA Y el mejor A la pivot De ese entonces Con Utah Y Y John Stockton Empezaban a resurgir Con el equipazo ese Y para mí Era uno de los mejores jugadores del mundo Y LeBron James Para mí Ya no es el mejor jugador del mundo De la NBA Pero hablando Como en su actuación De los Juegos Olímpicos Amigos Tenían O sea Tener 40 años Y liderar En todas las estadísticas Y Y jugar en todas las posiciones Y defender Y jugar de base De Pippen Al ser humano Realmente Lo de LeBron James Es para ponerse De pie Salió MVP De estos Juegos Olímpicos Y por algo salió MVP de los Juegos Olímpicos Gente Por algo salió MVP Es verdad que Karl Malone Tuvo sus buenos promedios 13 puntos Uno de los mejores anotadores Y en ese momento O sea Con Michael Jordan Y Barkley En tu mismo equipo Por promediar 13 puntos En FIBA Es una barbaridad 5 rebotes Es una asistencia Es una barbaridad Pero amigo LeBron James Realmente me parece Una barbaridad Lo de LeBron James Es una barbaridad Así que en esta comparación Bueno Obviamente Si nos fijamos En carrera Cada uno En su carrera LeBron James Creo que Es un poco mejor Que Karl Malone En ese entonces Y me tengo que quedar Con LeBron James Amigo Nada Encima LeBron James Amigo En todos los partidos Menos contra Sudán Lideró en asistencias Amigo LeBron James Que nunca has recordado Como gran asistencia Por mucha gente Osea 10 asistencias 10 asistencias 9 asistencias 8 asistencias 9 asistencias 12 rebotes En un partido Osea Me parece una barbaridad LeBron James Bueno De pivot Tenemos a Joel Embiid Versus Patrick Ewing Uff Yo creo que Esta clara Esta eh Esta clara Que Joel Embiid No fue regular Estos juegos olimpicos Tuvo momentos Mufa Es verdad que Contra Serbia Al cuarto cuarto Tuvo tiros clutch Eso es lo que más recuerdo Es verdad que Contra la afición En contra de vos Es difícil Pero realmente No creo que haya jugado Unos playoff increíbles De jugador En la actualidad Es verdad que ganó MVP Pero Yo no te lo pondría Como top 5 mejores jugadores del mundo En la actualidad Realmente Y a Patrick Ewing Y a Patrick Ewing Yo creo que en su momento Si podría ser top 5 mejores jugadores del mundo O top 10 Es una comparación muy pareja Patrick Ewing promedió 9 puntos por partido 5 rebotes 0,5 asistencias Y Joel Embiid promedió 11 puntos 3 rebotes Y 1 asistencia Patrick Ewing en esos partidos Se enfocaba más en hacer rebotes No en No en hacer puntos Realmente lo que se enfocaba En hacer puntos En ese momento Era Jordan Barkley Y Carmelón La verdad Es verdad que todos metían puntos Pero yo creo que Eran los 3 jugadores iniciales En hacer puntos Pero es una decisión muy complicada Yo creo que Como jugador Me tengo que quedar con Con Patrick Ewing En ese entonces Era el mejor jugador Que Joel Embiid actualmente Joel Embiid actualmente No te entran En un top 5 mejores jugadores Y en ese momento Yo creo que Patrick Ewing Si eh Patrick Ewing Te puede entrar en un top 5 mejores jugadores del mundo Bueno Y después contando Como sexto hombre Que en realidad No es sexto hombre Sexto hombre Pero los mejores jugadores Que no entraron en ese quinteto Tenemos a Charles Barkley Contra Anthony Edwards Para mi fue Uno de los mejores jugadores Del Dream Team De 2024 Y yo creo que No hay comparación para nada Es verdad que Anthony Edwards Eh Actualmente Te lo puedo poner Top 10 mejores jugadores del mundo En los playoffs La rompió Y es un talento Y un futuro Y tiene un futuro increíble Pero en ese momento Amigo Charles Barkley Era candidato a MVP Y era uno Era tranquilamente Top 3 mejores jugadores del mundo Y en Sands Y en Sixers Ya había demostrado una banda Iba a llegar a la final Contra Michael Jordan Y le iba a ganar el MVP A Michael Jordan Y para mi Charles Barkley Amigo Es y fue en ese momento Comparado en este momento Anthony Edwards Mucho mejor Y mucho más jugadorazo Y tener Todo el Dream Team Y liderar En puntos O sea Superar a Michael Jordan En su prime 4 puntos más Ganarle en rebotes Y casi en asistencias Promedió 18 puntos por partido 4 rebotes Y 2 asistencias Amigo Hizo Hizo 30 puntos En un partido De esos Juegos Olímpicos O sea Charles Barkley Era tranquilamente El mejor anotador Junto a Michael Jordan En ese entonces Y un rebotero increíble Y es verdad que Anthony Edwards Tuvo buen inicio En estos Juegos Olímpicos Y para mi Era el segundo O tercer mejor jugador Del Dream Team Pero después En los momentos Clutch Tuvo sus momentos Pero se fue apagando un poco Y Charles Barkley En la fase de grupos Contra Brasil Hizo 30 puntos Contra España Hizo 20 puntos Y Anthony Edwards Solo tuvo un buen partido Contra Puerto Rico Como digo Contra Puerto Rico Jugó O sea En la fase de grupos Jugó bien Pero después Se fue apagando un poco Y realmente Yo en esta Me tengo que quedar Con Charles Barkley Gente Es verdad Una cosa Es verdad Que es difícil comparar Porque no hay momentos Clutch amigo Clutch no se puede comparar Porque el Dream Team De 1992 Era paliza tras paliza Lo que se puede comparar Con el Dream Team 2024 Es que hubo Muchos más momentos Clutch Y momentos decisivos Acá era paliza total Bueno Yendo a la comparación De los jugadores Que sobran Tatum Contra Chris Mulling Chris Mulling No se si le llega O sea Al nivel de NBA Y como jugador Cada uno En su época En su momento Tatum viene de ser campeón Y uno de los mejores Saleros Y Chris Mulling La venía rompiendo En los Golden State Warriors Y en ese momento Para mí Era el mejor triplero De la liga Pero Tatum Como jugador Es mucho mejor Pero si vamos A la actuación De los Juegos Olímpicos Tatum amigo Jugó de banca siempre Te lo metía A muy poco tiempo De peo Te hizo 10 puntos En un partido Pero me dio 5 puntos 5 rebotes Y nada más Y Chris Mulling Aunque no parezca Era un jugadorazo En los 90 No mucha gente Lo recuerda Y en esos Juegos Olímpicos Hizo 13 puntos Por partido Un rebote Y 3 asistencias Amigo En un partido Te hizo 21 puntos Y promedio 61% En triples Te mataba en triples Y en cuarto de final Contra Puerto Rico Hizo 21 puntos Amigo Chris Mulling Tatum No tuvo un partido Que apareció Por lo menos Chris Mulling Apareció Igual yo creo Que como jugador Chris Mulling Es mejor Que Tatum O sea Está muy parejo Pero me tengo que quedar Con Chris Mulling Tatum Ni jugó Los Juegos Olímpicos Casi Y en la NBA Puede ser mejor Que Chris Mulling Pero no mucho más Amigo Bueno Craig Dressler Contra Tyrese Halliburton Bueno Tyrese Halliburton Jugó El partido Contra Sudán Que hizo Dos triples Y nada más Y igual Yo creo que Chris Dressler Hablando como jugador En ese momento Muchísimo mejor Que Halliburton Era top 5 Mejores jugadores Del NBA Había llegado A la final Contra Los Lakers Si no me equivoco No, no A la final Contra los Pistons Y contra los Bulls Iba a llegar Ese año O sea Dos veces Finalista Literalmente Un estilo Parecido a Michael Jordan Uno de los mejores Anotadores De la NBA En esos momentos Y Halliburton Jugaba bien en Pacers Pero no mucho más Y hablando como Actuación En los Juegos Olímpicos Bueno Halliburton Con la verdad Un poco de pena Y por lo menos Chris Dressler Promedió 10 puntos 3 rebotes Y 3 asistencias Por lo menos Dice un partido De 17 puntos Así que en esta Me tengo que quedar Con Chris Dressler Después yendo A otra comparación Que me olvidó Un jugadorazo Larry Bird Contra Derrick White Igual Puede estar más o menos Parejo Los dos tiradores Pero Larry Bird Amigo Estaba retirado Igual O sea Puede ser clara La elección a Larry Bird Pero ya estaba retirado En los Boston Su último año De gloria Había sido hace 4 años En el 88 Más o menos Y en el 98 Ya estaba retirado Y Derrick White Es verdad que Me encanta como jugador En la NBA En los Celtics Dos jugadores De Celtics En los Celtics La rompe alto tirador Clutch Que me encanta En estos playoffs Y su carrera es increíble Pero le falta mucha carrera Por delante Igual Tiene 30 años Y no consiguió mucho Larry Bird A los 30 años Ya era rookie El año MVP Campeón Y en ese momento La verdad que no le importaba Mucho anotar a Larry Bird Pero como jugador Me tengo que quedar con Larry Bird No hay comparación A Derrick White Después tenemos a John Stockton Vs Shiroo Holiday Creo que es una de las comparaciones Más parejas que tenemos Y está difícil Está difícil Uff Shiroo Holiday Es el que hace el trabajo sucio Los triples clatch Que habrá metido Obviamente John Stockton Es mucho mejor Organizador Y pasador En esos Juegos Olímpicos Puntos No te voy a hablar Pero Shiroo Holiday EW Los dos son Alto defensores Son dos A mi son muy parecidos Shiroo Holiday Y John Stockton Ahora que lo pienso Son los que hacen El trabajo sucio Y nadie los ve Pero Uff Que complicado amigo No se a quien elegir Es que John Stockton En ese momento Ya no era Uno de los mejores bases del mundo Mira Salió último Mira Christian Ledner Que en ese momento Ni siquiera jugaba En la NBA Creo Hizo más puntos Más rebotes Que él O sea John Stockton Esos Juegos Olímpicos No jugó muy bien Y si hablamos Como actuación De los Juegos Olímpicos Shiroo Holiday Fue mucho más Clash Que John Stockton Es verdad que John Stockton Como jugador Puede ser mejor En ese momento En la NBA Va No se amigo Shiroo Holiday Es campeón De la NBA Dos veces campeón En ese momento John Stockton No había ni sido campeón Bueno Nunca iba a ser campeón Pero ni siquiera Había llegado a la final Así que me tengo que quedar Con Shiroo Holiday Gente Perdón Después me quedó David Robinson Por el lado del Dream Team Del 92 Y acá voy a elegir A Anthony Davis Esta comparación Es muy difícil Muy difícil David Robinson Con 27 años Promedió 9 puntos Por partido 4 rebotes 0,9 asistencias Y Anthony Davis 8 puntos por partido 6 rebotes Y 2 asistencias Anthony Davis Diría que es mejor jugador En este momento Porque A David Robinson Le faltaba Desatar su prime Ya en el 92 Ya era uno de los mejores jugadores Del mundo Pero le faltaba un poco más Jugaban los Spurs Y Anthony Davis Ya salió campeón Pero Uff Está muy complicado Pero yo creo que Me voy a quedar con Anthony Davis Vigente No sé quién es mejor rebotero Creo que David Robinson Pero yo creo que Me toque quedar con Anthony Davis Uno de los mejores defensores Que tuvo Estados Unidos David Robinson también No le voy a quitar el mérito Pero Yo creo que Anthony Davis En este momento Es mejor que David Robinson Y después Bueno Me quedó Christian Lendner Versus Bama de Bayo Obviamente me voy a quedar Con Bama de Bayo Christian Lendner En ese momento Ni siquiera jugaba En la NBA No sé por qué lo llevaron Era un jugador De universidad Realmente No me sé la historia Del tipo ese Pero Bama de Bayo Triplero No sé por qué Ganaron 116 a 48 Contra Croacia 103 a 70 Contra Alemania 111 a 68 O sea Ganaban todos los partidos Por más de 30 puntos Amigo Ahí te das cuenta La dominancia De este equipo Y si te vas A los partidos Del Dream Team Del 2024 No habrá Un promedio Que habrán ganado No sé Un promedio De más de 15 puntos Por partido Habrán ganado Los partidos Pero hay una estadística Que no se agregó Que el Dream Team Del 2024 Se enfrentó A más de 60 jugadores De NBA Distribuido En los otros países Y el Dream Team Del 1992 Solo se enfrentó A 7 jugadores De NBA De los otros países Ahí te das cuenta Cómo subió El nivel En los otros países Y eso también cuenta Así que no sé Lo dejo a ustedes Díganme cuál es mejor El Dream Team Del 2024 O el del 1992